A continuación, Matemática Primero Primaria. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Yo sé que siguen en compañía de familia. Sean bienvenidos a tu espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Silvia Vázquez y trabajo en la Escuela Oficial de Párvulos, número 56, zona 12, Colonia Guajitos. Y no es además, siempre recomendarles cubrirse nariz y boca con su parte interior de nuestro codo, usar siempre su mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Recuerden, si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema los ayudará a ejercitar sus habilidades y destrezas en matemáticas, pensamiento lógico, habilidad numérica. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy el tema se trata, cálculo de dos sumandos de un dígito sin llevar y llevando con totales hasta 19. Y va especialmente para los niños de Primero Primaria, que lo vemos en el área de Matemáticas. ¿Sí? Pero vamos a iniciar con un canto. Les voy a enseñar un pequeño canto. ¿Sí? Muy bien. El canto se llama Palo, 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 palito, palo, e. Y vamos a decir Palo, 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 palito, palo, e, 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 e. Palo, palito, palo, e, 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 e. Palo, palito, palo, e, e. Esto lo pueden hacer haciendo muy rápido y es para ejercitar nuestros dedos a la hora de tomar el ato. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. Lo que se llama la suma. ¿Ustedes saben qué es una suma? Mmm, muy bien. Es una agrupación o también donde yo puedo agregar y así saber el resultado de todo lo que reuní. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense de que acá les traigo un cartel. La suma está compuesta por sumando signo más, signo igual, suma o total. Acá tengo 5, 2 y 7. Para saber el resultado de esto se tuvo que sumar estos dos números y digo 5 más 2 igual a 7. Vean acá, yo traje la forma de los signos. Que en la del signo más se representa por medio de una línea vertical y una horizontal. Y el signo igual con dos líneas horizontales del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar un cuento para poder saber la forma de agrupar cantidades. Era de una vez en un bosque que estaba lleno de árboles, frutas, animales. Llegaron dos niños, Ana y Javier, a jugar en el bosque. Y a lo lejos vieron que había un árbol lleno de manzanas. Y pensaron, vamos a cortar manzanas. Se acercaron al árbol, pero vieron de que era muy alto y no pudieron cortarlas todas. Entonces, Ana cortó una y Javier cortó dos y pensaron, reunámoslas para ver cuántas tenemos en total. Y así las reunieron y contaron uno, dos y tres. Y muy contentos, dijeron que tenían tres manzanas. Luego siguieron caminando y caminando y observaron un plato de comida para perros. Y ellas se preguntaban, ¿por qué? Cuando observan que llegan dos perros a comer, muy felices los estaban comiendo. Cuando vieron que se acercan otros tres más. Muy contentos, estaban comiendo y ellos empezaron a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco perros habían reunido. Pero ellos, muy contentos, siguieron jugando y jugando. Cuando a lo lejos observan una linda rosa que se movía de un lado para el otro porque el aire la azotaba. Se acercaron a observarla y se dan cuenta que se acerca una linda mariposa. Ellos se quedaron en silencio observando el color de la mariposa cuando de repente se acercan dos mariposas. Muy contentos, observaron sus colores y contaron. Uno, dos, tres. Y dijeron, tres mariposas llegaron a la flor. Se caía la tarde y dijeron, es hora de regresar. Cuando de repente regresando a casa, encuentran a dos conejos comiendo zanahoria. Muy contentos, dijeron, qué lindos los conejos comiendo zanahoria. Pero de repente observan que se agregaron tres conejos a comer. Comiendo la zanahoria, empiezan a contar cuántos conejos se habían agrupado. Muy felices contaron, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y dijeron, cinco conejos se habían agregado a comer la zanahoria. Muy contentos, regresaron a casa contando todas sus aventuras que habían visto, todo lo que habían observado y pudieron contar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, ¿qué escucharon en el cuento? En el cuento escucharon la palabra agrupar y la palabra agregar. Se dieron cuenta que poco a poco se fueron agrupando. Aquí ella había encontrado dos conejos y se agregaron tres. Muy bien, ahora vean acá. En este pequeño cartel. Aquí es lo que escuchamos en el cuento. Vean acá tenemos un niño y una niña. Y aquí se encuentra un canasto. Yo también traje el nido. ¿Verdad? Entonces, vean acá. El niño, Javier, llegó a dejar dos manzanas. Lo tenemos vacío y llegó a dejar dos. Pero ella llega a dejar una. Una zanahoria. A ver, ¿cuántas tenemos? Uno, dos y tres. Y el planteamiento queda de esta manera. Tenemos el numeral dos. Dos. Más. Una. Y decimos 2 más 1 igual a 3. Y esta es la forma como queda el planteamiento en forma numérica. Poco a poco vamos a ir viendo y quiero que por favor ustedes lo vayan copiando en su cuaderno o en hojas y las van guardando para que cuando lleguen a las aulas se las muestren a su maestra o a su maestra. Por favor. Entonces así nos queda el planteamiento de las manzanas. Ahora observen acá. Tenemos 3 perros. Y aquí hay 2. Vean cómo lo vamos a hacer con tapas. Llegan 3. Agarro 3. Y del otro lado llegan 2. ¿Cuántos se agruparon? 1, 2, 3, 4 y 5. Se agruparon 5 perros. Y el planteamiento numérico queda de esta manera. 5, perdón. va a ser el resultado del azul. 3, 4, 3, 4. Más 2. igual a 5. Igual a 5. Y de la misma manera nos quedó en las tapas. Ahora observemos acá en las mariposas. Llega una mariposa y luego llegaron 2. Se agruparon. Contemos. 1, 2, 3. 3 mariposas se agruparon. Entonces el planteamiento nos quedaría así. 1 más 2 igual a 3. De esta manera nos queda el planteamiento de las mariposas. Sigamos con el siguiente ejemplo. Hay 2 conejos. Llegaron 2 conejos. Y luego llegaron 3. ¿Cuántos se agruparon? Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se agruparon. Y el planteamiento nos queda de esta manera. 2 más 3 igual a 5. 5 conejos es la respuesta. Miren el numeral 5. De esta manera nosotros estamos agrupando. Pero también se puede hacer de esta manera. Veamos acá. Es similar. Lo único que aquí vamos a agregar. Por ejemplo. Con el ejemplo de la manzana dice 4. Hay dentro del canasto 4. Pero ella llega a agregar 2. 1 y 2. ¿Cuántos reunió en total? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El planteamiento nos queda de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a ser la respuesta. Entonces decimos. 4, que ya había. Y 2, que agregaron. 4 más 2 igual a 6. Este es el planteamiento de manera agregando. Ahora ustedes vemos acá. Tenemos 3 pajas. 3 más 4 que se agregan. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La respuesta sería 7. Entonces el planteamiento nos queda así. Y así ustedes pueden ir realizando más sumas. Fíjense que aquí tenemos 5 patos. 5 más 3 que se agregaron en totales 8. Y de esta manera nos quedó el planteamiento. 5 más 3 igual a 8. Veamos acá. Tenemos 7 cerdos. 7 más 2 que se agregan. Nos da el resultado a 9. 9. Muy bien. Y el 9 nos queda así. Número 9. Este es el planteamiento de la suma. Pero aquí lo estamos haciendo en forma horizontal. Ahora vean. La otra manera para poder representar la suma es en forma vertical. ¿Cómo así? Yo tengo el numeral 19. Siempre recuerden colocar unidad bajo unidad y decena bajo decena. Tengo 19. Tengo 19. Más. 2. Vean. El 2 lo voy a colocar acá en la unidad. Aquí coloqué dos números unidad y decena porque llevan dos números y acá solo lleva uno, entonces es en la unidad. Entonces digo, voy a sumar las unidades. 9 más 2, más 2, más 2, ¿cuánto me sale? Contemos. 9. Tengo 9 tapas acá. Pero agrego dos, contemos, 9, 10, 11. La respuesta es 11. Ahora vean esto. 11. ¿Será que el 11 yo lo voy a colocar acá de una vez? No, porque hay dos números. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar la unidad bajo la unidad. Entonces, siempre recordemos que nuestro cuaderno de cuadros es un número en cada cuadro. Miren, de forma ordenada y le hacemos una línea horizontal. Entonces, coloco la unidad acá. 11. Este lo voy a llevar en la decena. Siempre voy a decir, llevo uno. Porque es lo que acompañaba al número 11. Entonces digo, 9 más 2, 11. Pongo uno y llevo uno. Ahora sumo. Aquí no hay nada. Pero ¿cómo llevo? Uno. Más el que llevo es... 2. Y la respuesta sería... 21. Vean cómo quedó de forma vertical. Este es el planteamiento. Ustedes pueden ir realizando más sumas en casa. Pregunten, por favor, a un adulto para que les dicten cantidades. Vayan escribiendo. Vayan haciendo los signos igual y el signo más. Vean cómo se hace y lo tienen que hacer dentro del cuadro. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Qué bien que están aprendiendo el concepto de sumas. Recuerden. Recuerden siempre practicar en casa. Porque así juntos vamos a salir adelante. por favor, quédense en casa junto a nuestra familia. También en este mes estamos recordando que el día 22 se celebra el Día Internacional de la Tierra, ¿sí? Y es muy bueno cuidar nuestro planeta, no tirando basura, ¿verdad? Entonces, pero también hay otra fecha muy importante, el día 23 de abril se celebra el Día del Libro. Es muy importante que nosotros en casa tengamos el hábito de la lectura, porque leer nos van a fluir muchas ideas y vamos a tener más conocimientos. También celebramos el día 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, ¿verdad? Lamentablemente la situación que estamos pasando nos ha llevado a esto, a estar en casa con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, pero cuando lleguemos a las aulas vamos a seguir con nuestro proyecto de las danzas. Por favor, sigan practicando y no se les olvide las sumas, ¿verdad? Practiquen en casa. Y por favor, quédate en casa. Hasta la próxima.